Buen día, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. Estamos ante una propuesta histórica para hacer un mejor Congreso Juvenil. Los jóvenes nos necesitan. Es la mayor población que tiene el Estado. Recuerden lo siguiente. Selva, mar, historia y juventud. Como lo dice nuestro himno, juventud. Nuestro Estado es un Estado joven, donde la juventud es el hoy y el futuro de nuestro Estado. Sería cuanto.